... ¿Qué opinas de la manifestación que se llevará a cabo el lunes 20 de diciembre por el cambio hospitalario de Utrera? A ver, yo como la mayoría del pueblo y por sentido común estoy a favor de la manifestación... ...porque yo creo que Utrera y los habitantes de nuestra ciudad no se merecen ese cambio... ...puesto que lleva muchísimos años en el Hospital Virgen del Rocío... ...no me cabe duda de que en el Hospital Virgen del Barbe hay muy buenos profesionales... ...y muy buena infraestructura, pero mi caso por ejemplo, de un familiar cercano... ...que ya es la cercanía con los profesionales, que mucha gente de enfermedades crónicas ahora... ...tengan que cambiar de profesional, sobre todo las personas mayores... ...yo creo que para ellos es un gran hándicap porque ven en su médico a un profesional... ...y a un amigo que los lleva tratando muchísimos años, ¿no? Independientemente ya de la infraestructura de transporte... ...en la que es más fácil llegar al Virgen del Rocío... ...aunque también los defensores de la Ostraa... ...parte dicen que el tren también está cercano a... ...al Barbe, pero vamos, yo creo que no es lo mismo... ...así que por supuesto acudiré a la manifestación y estoy de acuerdo. Muchas gracias. ¿Qué opina de la manifestación que se va a producir el lunes 20 de diciembre... ...el cambio hospitalario de Utrera? Me parece un ejemplo espectacular... ...porque hay que movilizarse, porque no nos tienen por qué cambiar de hospital... ...teniendo como tenemos nosotros el acceso también tantísimos años... ...ya tenemos nuestros médicos, yo que tengo un niño con problemas... ...tiene sus médicos y de todo, que nos tengan que cambiar... ...pues me parece muy, muy bien que se manifieste... ...y que haga toda una movilización para que no nos cambien. ¿Planeas ir a la manifestación? Ahora mismo me coge trabajando, pero vamos, que mi marido sí se va a escapar... ...y va a estar allí. Muchísimas gracias. ¿Qué opina de la manifestación que se va a producir el lunes 20 de diciembre... ...por el cambio hospitalario de Utrera? Ah, pues me parece perfecta, vamos... ...no estoy de acuerdo que nos manden toda la vida yendo a Virgen del Rocío... ...y por Dios, estoy a favor de la manifestación. ¿Y planea ir? ¿Cuándo me ha dicho que es? El lunes 20 de diciembre. ¿A qué hora? A las 6. Pues sí, sí, yo creo que voy a ir. Muchas gracias por responder. Hombre, que todos tenemos derecho a una sanidad justa... ...y pienso que todo el mundo tiene que manifestarse... ...para algo que no están de acuerdo, yo lo veo justo... ...sobre todo por eso, porque todos tenemos derecho a una sanidad justa... ...en lo que todos los ciudadanos queremos, ¿no? Que pienso yo. Yo lo veo bien, yo lo veo bien. Que no debemos de cambiarnos. La verdad, somos muchos habitantes, somos más de 55.000 personas... ...y ese centro lo necesitamos. ¿Quién se acudió a la manifestación? No puedo, estoy aquí día y noche, pero iría, iría. Si no estuviese aquí, iría, iría a esa manifestación, sí. Muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes. Que tengan buen día y felices fiestas. Igualmente. ¿Qué opina de la manifestación que se va a producir el lunes 20 de diciembre... ...por el cambio hospitalario de Utrera? Pues muy bien, está muy bien, porque a nosotros nos preferimos ir... ...el, ¿cómo ir? El Virgen de Rocío. Yo Virgen de Rocío. Barmenó, hija, Virgen de Rocío. Por mí, por mi caso, Virgen de Rocío. Preferimos. ¿Y cuál es su caso? Está muy bien, está muy bien. Porque me están tratando en Virgen de Rocío, de aquí, del hospital este... ...del hospital, pues me han mandado Virgen de Rocío... ...y además que yo ya he tenido muchos casos porque me han operado... ...y en Virgen de Rocío, me han preparado... ...y todo muy bien, muy bien, muy bien. Prefiero Virgen de Rocío que Barmen. ¿Y pretende acudir a la manifestación? Sí, 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 claro que sí, claro que sí. ¿Vale? Pues muchas gracias. ¿Qué opináis de la manifestación que se va a producir el 20 de diciembre... ...por el cambio hospitalario de Utrera? Que yo estoy dispuesto a hacer todas las manifestaciones que sea... ...yo no estoy de acuerdo, que nos manden a otro lado. Bueno, es que nosotros no tenemos vehículos para desplazarnos... ...en el coche, en la red en frente, estamos mejor porque vamos a Rocío... ...y los otros no podemos andar nosotros como quieren ellos... ...además que, no digo que sea hospital de segunda ni nada de eso... ...pero veo que el Rocío está más preparado que el Barmen... ...y Utrera tiene 52.000 habitantes... ...para hablarles de tú ahora. Utrera tiene un nacimiento y está fortaleciendo cada vez más... ...no por culpa de los políticos, nada más. ¿Planeáis ir a la manifestación? Por supuesto, hagamos nosotros que lo vas a hacer... ...tenemos que mirar por... ¿Y la gente de otro pueblo a manifestarse con nosotros? No, tenemos que ser nosotros los que vamos a empujar hombro con hombro. Muchísimas gracias a los dos. ¡Gracias!